Felices de estar nosotros aquí en esta maratónica creyendo por la transformación de miles y miles de creyentes encontrando respuesta a sus oraciones Una vez más podemos reunirnos Jonás, Juanita con todo enlace y con todo el habla hispanoparlante Todos los hermanos que están allí porque vamos a tener una maratónica sin igual Recuerden que va subiendo la unción día por día y no te puedes perder ninguna de las plenarias que se van a estar aquí predicando Porque son para edificación y para que tú tengas esa bendición, esa salud económica El Señor les bendiga grandemente y vamos a dar comienzo a nuestra maratónica Aleluya, gracias Señor Pero vamos a hacer una cosa, yo quiero invitar a todos los televidentes porque es que estos momentos son muy importantes Será una palabra que viene del Espíritu de Dios, una palabra de la Escritura Y conforme esa palabra nos levantamos a reclamarla y a pedirla Uno no se puede quedar ahí indiferente de si Dios quiere, uno tiene que ir al campo de batalla y pedir Jesús dijo pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Así que si tú y tu casa tienen necesidades, batallas, luchas o algo Comiencen a llamarse los unos a los otros y conéctense ahora Y si desde ya el Espíritu Santo les da testimonio de que esa palabra es la respuesta para ustedes Comiencen a llamar, a poner sus ofrendas, sus votos en el altar A creer por un milagro que lo estamos necesitando y Dios te lo va a dar Yo sé que Él va a responderte, así que mientras hacemos eso nosotros tenemos por costumbre adorar por un momento Para dar tiempo a que la atmósfera sea una atmósfera llena de la gloria de Dios Y para dar tiempo a que ustedes ya estén totalmente conectados, listos para recibir esa palabra y esa ministración Hoy van a recibir sanidades, van a ver quebrantados el poder de las tinieblas que los ha estado afligiendo Porque la unción pudre el yugo Así que vamos nosotros a adorar y ustedes prepárense si quieren empezar a llamar Sería muy, muy inteligente hacerlo para que luego no se encuentren las líneas ocupadas Y la angustia de querer estar ahí en medio de esa oración Porque en un momento vamos a orar por todos los que se levantaron a creer Amén, vamos a nosotros a adorar Fatigado y gastado por la carga vengo a ti Y postrado a tus pies te pregunto Quizás estás tú así cansado, fatigado Preguntándote si vas a vivir, si vas a salir de esta Yo creo que sí Yo creo que este momento es para ti Síguenos en adoración y sigue la enseñanza porque yo creo que Dios te va a hablar hoy Sana mis heridas Sana mis heridas Sana mis heridas Y viviré Fatigado y gastado por la carga vengo a ti Y postrado a tus pies te pregunto Viviré Viviré mi Señor Viviré mi Señor Viviré Viviré Es este mi final Es este mi final Dímelo Señor Dímelo Señor Dime conmigo a Él Llévame a tus prados De tus aguas De tus aguas quiero beber De tus aguas quiero beber De tus aguas quiero beber Háblame Háblame Límpiame 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 Sana mis heridas Sana mis heridas Sana mis heridas Llévame A tus prados De tus aguas quiero beber De tus aguas quiero beber Límpiame Háblame Límpiame Límpiame Sana mis heridas Y viviré Dile a Jesús ahora Que el sople De su aliento Sobre ti Cuando Él hizo al hombre Él sopló Y le dio Vida Yo creo que es lo que necesitas Ahora que el sople Sobre ti Te bendiga Eres el que puede hacerlo El que puede transformar Tu vida Tu camino Así que Eso es lo que vamos a pedir En esta oración Es lo que el Salmo 134 104 dice Escondes tu mano Y se turban Les quitas tu aliento Y dejan de ser Y vuelven al polvo Envías tu espíritu Y son creados Y renuevas La paz de la tierra Dile sopla De tu aliento Renuévame Levántame De esta aflicción Sopla de tu aliento Sopla de tu aliento Sopla sobre mí Sopla sobre mí Dile a Él Sopla de tu aliento Sopla de tu aliento Sopla sobre mí Sopla sobre mí Sopla de tu aliento Sopla de tu aliento Sopla de tu aliento Sopla sobre mí Sopla de tu aliento Sopla de tu aliento Sopla sobre mí Sopla de tu aliento Sopla de tu aliento Sopla de tu aliento Sopla sobre mí Sopla sobre mí Sopla sobre mí Dile a Él Llévame a tus prados Llévame a tus prados Peregrame a tus prados En tus bandos En tus aguas Quiero beber Guindame al de mi Sopla sobre mí Sopla sobre mí Sáname a tus heridos Sáname a tus heridos Sáname a tus heridos Límpiame a tus brazos, de tus aguas quiero beber. Sáname, límpiame, sana mis heridas y viviré. Gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús. Si estás listo yo tengo para ti algo, quiero compartirlo. Y es muy importante que me sigas de cerca el texto bíblico porque creo que Dios quiere hablarte. La Biblia habla de un hombre llamado Jairo Principal de la Sinagoga. Que vino a Jesús y cuando le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo. Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía gran multitud que le apretaban. Y en ese apretón de la gente y en ese caminar hacia donde estaba la niña muriendo, agonizando. Se oyó decirle a Jairo que le decía no molestes más al maestro, la niña ha muerto. Y Jesús le dijo después de que oyó decir esto, no temas, cree solamente. Dilo allá, no temas, cree solamente. Entonces cuando entraron a la casa había un alboroto, todo el mundo estaba llorando. Jesús dijo por qué alborotan y por qué lloran la niña nuestra muerta, sino que duerme. Y se burlaban más de él. Y Jesús entró a la casa, cerró la puerta y tomó de la mano a la niña. Y le dijo Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Aleluya, amén. En un viernes de avivamiento aquí en el Centro Mundial del Avivamiento, en uno de los servicios. Había una mujer de este lado que la traía el papá, perdón, el esposo y su hijo. Venían desde Venezuela y ellas estaban muriendo. Los médicos nuestros son gente de fe, la gran mayoría de ellos. Y se acercaron, la examinaron y dijeron, tiene que llevarla ya a un hospital, ella se va a morir. Ella se va a morir aquí en el servicio. No había empezado el servicio. Y ellos saben el problema que es para nosotros, que en la mitad del servicio una persona esté ahí muerta. Y lo que representa todo el trámite, no sé, hasta que venga la fiscalía y puedan llevar el cuerpo. Es un complique, es algo bien complicado para nosotros. Y eso le estaban diciendo los doctores, llévela ya a un hospital. Pero ellos, ellos perseveraron por su milagro. Nosotros entramos al servicio, hicimos nuestro servicio. Y cuando ya había terminado el servicio, me ponían varias personas para orar. Y ahí estaba ella, pero ya ella estaba sin sentido. Y al lado estaba el esposo y el niño. Y llorando me contaron lo que pasaba, pero todavía estaba viva. Pero ya había perdido el sentido. Así que oramos, lloré por los tres y seguí orando por el resto de personas. Y nos fuimos con Pati y en la mitad de camino a casa recibimos la llamada. Que esta mujer se había levantado y estaba corriendo sana por toda la iglesia. Aleluya. Eso es no rendirse. Jairo en este texto necesitaba un milagro de sanidad. Su única hija que tenía 12 años agonizaba. Y él no podía perder un minuto, necesitaba un milagro. Ya había hecho todo y la única solución es un milagro. Y esta noche o este día que estás ahí en casa es para aquellas personas que dicen necesitamos un milagro. Esa palabra es para el que dice yo no necesito un préstamo. Yo no necesito que me hagan una atención médica. Yo no necesito que me ayuden un poquito en la consejería familiar. Yo estoy necesitando un verdadero milagro. Solo un milagro me puede sacar de aquí. Este día es para ti. Aleluya. Déjame decir, decirte que Jairo tenía muchos obstáculos. Primero la religión. Se había acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías. En la sinagoga sería expulsado. Así que él no podía exponerse a postrarse delante de Jesús y decirle, pedirle el milagro. Pero él sabía que la única persona en todo el mundo que podía ayudarlo en ese momento era Jesús. Lo segundo, la tradición. Porque se enseñaba que él un judío no se debía postrar delante de ningún hombre. Lo habían aprendido de Mardoqueo. Lo habían aprendido de Sadra Mesad de Abednego en el libro de Daniel. Así que hacerlo era reconocer públicamente que Jesús sí es Dios. Que Él es el Salvador. Y tercero tenía la posición. Él era el principal de la sinagoga. Pero él si quería salvar sus hijas. Su hija tenía que ir por encima de estos obstáculos. De estos tropiezos. Y lo hizo. Pero vino la noticia. Jairo, tu hija murió. Y es cuando Jesús dice Jairo no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y este es el dilema que yo creo que estás librando. Entre temer o creer. Temer o creer. Si tú temes ya de todas formas la hija estaba muerta. Si tú temes ya la situación está perdida. Pero creer, creer te da una opción. Hoy vine a decirles esto. Esta es la palabra que el Señor me enseñó. Creer nos da una opción. Escúchalo bien. Creer nos da una opción. Necesitamos una opción. Él creyó, no escuchó a las lloronas. No escuchó la gritería y el alboroto. Él entró con Jesús y vio a su hija resucitada. Creer nos da siempre una opción. Aleluya. Si necesitas un milagro. Quizá la religión sea lo que te detenga. Preguntas como si Dios desea sanarte. Son pensamientos de la tradición religiosa. Bueno, si no, entonces ¿por qué vas al médico? Porque tomas medicamentos. Si Dios dice que quiere ya que te mueras. Entonces no deberías tomar nada, ¿verdad? Pero lo hacemos porque sentimos en nuestro espíritu. Que esa es la voluntad de Él. Porque en Isaías dice. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y nuestras dolencias. Y nosotros le tuvimos por azotado. Por herido de Dios y abatido. Más Él molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, Él fue a la cruz por nuestras enfermedades. También no solamente por nuestros pecados. Es el tipo de cosas, la religión. Recuerdo un sacerdote que vino acá. Y recibió sanidad de su corazón. Le reprendieron los grandes jerarcas. Por estar en esta reunión. Pero Él dijo nadie me podía ayudar. Pero yo sí sabía que Jesús allá me podía ayudar. Así que pasa por encima de una posición. O de una religión. O de una tradición. Y pelea tu bendición. Dios desea prosperarte. Dice Juan amado yo deseo. Que seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud. Pero Él quiere que prospere tu alma. Que tú creas, que tú avances en la fe. Que tú conozcas a Jesús. Y Él hará que vengan las bendiciones que estás esperando. Posiblemente te encuentres con llorones. Con los que se quejan. Los que desaniman. Los pesimistas. Esa gente solamente lleva al pueblo cristiano. Al desierto. Pero creer mis hermanos. Nos da una opción. Una opción tienes ahora. Yo levantaría el teléfono. Y diría no me importa. Quizá pierda esos 10 dólares. Esos 20 dólares. Pero quizá. Dios haga allí un milagro. Oral Roberts. Un gran evangelista del siglo pasado. Hizo una ofrenda. Estaban recogiendo para algo del templo. Y Él. Él creyó que había sido en su emoción. Sintió en su espíritu. Dar ese cheque de la semana. De lo que Él ganaba como pastor. De esa congregación. Y lo entregó. Llegó a la casa feliz. Le contó a su esposa. Vamos a hacer una adecuación. En el templo. Y dimos lo de esta semana. Y ella. Lo regañó. Y que vamos a comer esta semana. Que van a comer los niños. Necesitamos pagar la renta. Nunca debiste haber hecho eso. Y Él estaba muy afligido. Se acostaron. Dice que. Cada uno en un rincón de la cama. Ni se hablaron. Pero a las 3 de la madrugada. Golpearon fuerte a su puerta. Y Él abrió. Y era un hombre de campo. Un granjero. Y le dijo. Pastor. Yo vengo a traerle estos. 300 dólares. Él había dado 50. Que era en ese entonces. El salario de la semana. Aquí traigo 300 dólares. Porque yo necesito. Que este año. Tener una buena cosecha. Y Él dijo. ¿Cómo así? Dijo. Es que yo soy agricultor. Y yo sé. Que si quiero una buena cosecha. Tengo que hacer una buena siembra. Nadie va a tener una cosecha grande. Si no ha hecho una siembra grande. Y Dios me enseñó. Que si yo siembro en la obra. Si yo siembro en la obra de Dios. Dios me va a dar una gran cosecha. Y aprendió esto. Él. Oral Roberts. Y lo enseñó. Como la semilla de fe. Y yo te digo. Tienes un problema delante. Estás enfrentando una batalla. Yo creería en una semilla de fe. Yo me levantaría. Y pondría esa semilla. Por ese milagro. Porque Dios intervenga en mi hogar. En mi economía. En mi salud. Muchos te van a decir que no. Pero yo te digo esto. Creer te da una opción. Te da una opción. O quizá pierdes esos 10 dólares. O quizá. Hoy te vas con el milagro. Para tu casa. Yo pelearía la batalla.